Qué gusto estar con ustedes nuevamente, le tenemos lo que es tendencia y sabemos que estamos a sólo unos días de que de inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022, uno de los temas centrales para los aficionados con pretexto al mundial, ha sido el furor ocasionado a lo largo y ancho del planeta por el álbum hecho por la empresa italiana Panini. Esta fiebre del mundial llegó a un niño de origen venezolano conocido como Sebastián Filoramo de 12 años. Él tiene una discapacidad visual y el cual se las arregló para completar el álbum con la ayuda de sus seres queridos, adaptándolo al sistema braille con ayuda de su máquina Perkins, así como papel contact para pegarlo y poder hacer sus respectivos lugares y poder identificar todo con esta guía. Vamos a ver las imágenes. Bueno, se sabe que se están intercambiando las ratas ahora en vez de los perros por su tamaño y agilidad. Pero vámonos ahora a un video que en redes sociales se vuelve viral, donde un cocodrilo de un metro y medio entra a una casa y se esconde debajo del sillón de las... Como ven, esto efectivamente creo que es un paso que debería de estar tomando la empresa para evitar este trabajo y que todos puedan disfrutarlo. Pero vámonos a otras noticias donde vemos ratas gigantes que llevan diminutas mochilas de alta tecnología, están siendo entrenadas en Tanzania. Esto para operaciones de búsqueda y... En cuanto a la calidad del aire, vemos lo que está sucediendo. En gran parte se mantiene como mala. El día de hoy lo vemos en García San Bernabé y Pesquería como regular. Pero nada de qué preocuparnos. Ya le comentábamos, hay precipitaciones el día de hoy y esto va mejorando. Más adelante le comentamos más detalles. Vamos con Erick y Dani del otro lado del estudio. Inauguramos ya el fin de semana con 28 grados esta tarde, pero atención que tenemos 17 grados por la noche y no solamente esto, sino también 40% la probabilidad de lluvia. Recuerda que más adelante le tenemos más detalles. Quédese aquí con nosotros en Telediario. ¿Cómo estamos? Qué gusto estar con ustedes este viernes. Ya inaugurando el fin de semana, por supuesto. Qué mejor hacerlo que con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Aquí le tenemos toda la información relevante a nivel del país. Hay que tener mucha atención. El día de hoy los cambios drásticos llegan a Nuevo León. Y vemos esto con un frente frío que llega desde Texas. Estaremos viendo ya precipitaciones, al igual que un descenso en la temperatura, en puntos como Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León durante las siguientes jornadas. Vemos cómo este va hacia Nuevo León y también otros puntos en el oriente próximamente. Vámonos a lo interesante. Esta noche, 17 grados. Se mantiene con lluvia ocasional. Está enfriando durante esta jornada. Lluvia en un 40%. Esto también con viento durante esta noche. Y vemos el día de mañana lo relevante. Las temperaturas, por supuesto. Se mantiene nublado con viento. Llovismo ocasional por la mañana. 12 grados. Vemos por la tarde la máxima. 16 grados. Este sábado, por supuesto. Hay que contemplar estas condiciones durante este fin de semana. Que nada nos agarre desprevenidos con estos planes, sobre todo si son al aire libre. Estas condiciones persisten por la noche. Y vemos ya los siguientes días. Estas temperaturas para el día domingo. Así que ya sabe si tiene que quedarse en casa. Pues estas son las condiciones perfectas para disfrutar. Y vemos ya el inicio de semana. Vamos remontando con esas temperaturas. Nuevamente, 26 grados. Martes llega otro ligero frente frío. Ya estaremos viendo 12,18 temperaturas de esta manera. Vemos ya el frío llega con lluvias también. Desde un 10% ya para el jueves. Nuevamente, un 40%. Las temperaturas se mantienen de esta manera. Ya sabe, esa chamarra, ese suéter al salir de casa. En cuanto a la paz lunar, actualmente estamos en una luna llena. Y el día miércoles 16 de noviembre le damos la bienvenida a una luna menguante. A partir de las 7 de la mañana con 27 minutos. Ahora, vámonos con un dato muy interesante. Estaremos viendo este dato meteorológico, el descenso en la temperatura y por qué está sucediendo. Llega este frente frío y vemos la máxima del día de hoy de 31 grados. Y ya el día de mañana, a partir de las 6 de la mañana, estamos viendo las temperaturas de 12 a 14 grados. Esto se mantiene por el frente frío y vemos cómo es que funciona esta masa de aire frío y aire cálido. Tenemos frentes fríos también, frentes cálidos, incluso frentes estacionarios. Lo que va a suceder durante esta noche es un frente frío y esto sucede ya que es un aire más denso. Esta masa pasa por debajo del aire cálido y es por eso que llega este aire más frío, se descenso en las temperaturas. Y eso también ocasiona las precipitaciones que estaremos viendo durante esta jornada y los siguientes días. Que sigan teniendo excelente viernes, sigan disfrutando. Ya sabe, más adelante nos vemos. Vamos del otro lado del estudio.